de mañana. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros hoy veinticuatro de julio del dos mil dieciocho ya finalizando este mes casi regalando en navidad, así que estamos en nombre de todo el equipo de mañana, les damos las gracias a ustedes por permitirnos compartir el contenido de hoy. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez que ya está con nosotros y Raquel Ortega, estaremos llevándole todas las incidencias nacionales, internacionales y locales. Muy buenos días, Francis, me place saludarte y darte la bienvenida. Siempre será grato regresar a casa y a ustedes, amables televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolver en él y saludarle a todos y espero que en mi ausencia de vacaciones hayan llevado todo el contenido que le estamos acostumbrados y sé que Fulvio y Raquel así lo han hecho. Pero también espero que le haya, nos hayan extrañado. Sí, sí, mucha gente preguntando por ti, que nos ven, que están siempre con nosotros y Fran, no, está de vacaciones, está de vacaciones. Ah, bueno, decía. Ah, bueno, pues gracias a ustedes porque se tuvieron la gentileza de preguntar por nosotros, estábamos regresando precisamente anoche 24 horas de viaje, se cumplieron, pero me siento bien. Tiene muchas cosas que decir. He dado el cambio, sí. Tiene muchas cosas que decir, entonces. Y compartir con los amigos. Nos convino llegar a eso de las cinco de la tarde de ayer a Punta Cana y luego el trayecto hasta aquí. Pero la verdad que pudimos hacer la transición porque anoche al llegar a la casa pudimos dormir, levantarnos hoy a trabajar. Excelente. Y pudimos hacer esa transición pero estábamos despiertos, ya tú sabes, del día anterior. Sí, sí. Porque en España cuando salimos eran las tres de la tarde, aquí eran seis horas más, era para atrás, eran las nueve. Ya. Entonces llegamos siete horas después a las cinco de la tarde. No es fácil. Que apenas tú dirías, bueno, si salimos a las tres de España y llegamos aquí a las seis, son tres horas, no, no, son ocho horas. Y nueve. Nueve. En chat. No, en vuelo directo. No, un vuelo inmenso. Quinienta cuarenta y seis personas. Un vuelo gigante, yo digo. Bueno, gracias a Telenor que nos empalma con todo el nordeste. Desde la provincia hermana Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol, también de la ballena jorobada y las playas blancas. Gracias al canal catorce, que nos une a la novia del Atlántico, Puerto Plata. Al cuarenta y uno, a la olímpica ciudad de la vega, y al cuarenta y dos, a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias también a Televiaducto, canal diecisiete, que nos une a la provincia de los presidentes, fallar. Y también, gracias al canal cuarenta y seis, que nos une a Santiago, la ciudad corazón, la ciudad de los treinta caballeros, la ciudad de los del monumento a los héroes restauradores. También para todo Estados Unidos, en diferido, a las once de la mañana, gracias a Canaan, en el mil catorce, para todo Estados Unidos, y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que para el día de hoy nos dice que hay una débil vaguada en la parte oriental de Puerto Rico, que está siendo impedida de producir lluvias o campos nubosos, porque hay un campo anticiclónico en la parte media de la tropósfera y está impidiendo la incidencia de lluvia y de campos nubosos. Para el día de hoy vamos a tener un sol radiante, soleado, aunque pueden ocurrir algunos chubascos en alguna zona por las condiciones orográficas de las mismas, como son los haitíces y la parte oriental de la isla y zona caribeña. No obstante, hoy el informe de la Oficina Nacional de Metrología, por este campo, por este fenómeno anticiclónico que está sobre nuestro territorio, que viene directamente desde la parte norte de Puerto Rico y se mueve hacia el oeste, está produciendo que hoy esté con mucho calor y soleado. Es por eso que la Oficina Nacional de Metrología le pide a las personas no exponerse durante periodos prolongados en los horarios de 11 a 4 de la tarde que hay mayor radiación solar para que no sufra las consecuencias de insolación. Hidratarse bien, ingerir mucho líquido, líquidos sanos y también vestir ropa ligeras, preferiblemente colores claros para evitar deshidratación. A los más viejitos cuidarlo y mantenerlo reguardado. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Ya tenemos listo para compartir con ustedes nuestro comentario en la voz de la mañana de hoy que vamos a estar versando acerca de las juezas que fueron designadas para tratar el caso de juicio de fondo de Emily Peguero. Este caso tan sonado, este caso que consternó tanto a la sociedad dominicana cuando un 31 de agosto del año pasado, 2017, apareciera su cuerpo en una finca de moca. Como usted ha de saber, la situación de los tribunales, de la justicia, de la policía, todo lo que implican estos rejuegos judiciales, muchas veces se ven empañados por condiciones que no llegan a explicarse. Por ejemplo, aquel caso del asesinato es frevillé que todavía se sigue ventilando y se sigue trabajando. Cuántas cosas se tejieron alrededor de él y gracias a Dios se pudo ventilar y llegar ya con la detención de la persona indicada que actuó en el caso y ser sentenciado. También hace unos años aquellos que, choferes que tiraban otros choferes en un pozo común y le quitaban el vehículo también para que no estuvieran dentro del sindicato. Eso se hizo una telaraña ahí terrible de cosas gantescas que solamente se veían en películas de terror. Bueno, pero te digo una cosa. Eso, a pesar de todo, siento que se le dio poca cobertura. Sí, sí. Porque esos son crímenes atroz. Atroz. Es decir, que un sindicato operara utilizando mecanismos de secuestro. Sí. Y luego asesinarlo en fosas comunes. Eso. A veces hasta vivos lo tiraban. Y se morían ahí. Amarrados. Y se morían arriba de los cadáveres que habían adentro ya. Eso fue. Eso es para que se desmonte un país completo. Sí, totalmente. Fueron atrapados, fueron juzgados y hoy están cumpliendo condenas. Y óyeme una cosa. El mismo Blas Peralta, que se erigió un líder. Un empresario. Que hay una estatua de él hecha frente al sindicato. Sí. Las estatuas que causan un... El ego que hay en el ser humano lo lleva a su autodestrucción. Todo el que actúa así termina así. Sí. Todo el que actúa. Y se dice... Haciendo... Resaltándose él y poniéndose por encima. Todos esos crímenes. Él tiene que ver con eso. Sí. Y se dice, Francis, que un caso que pasó recientemente en la cárcel no había estado domiciliado. De que con un palo de escoba o de suape lo hirieron y que se armó una trifulca. Que era un plan para llevarlo a otra cárcel de menos seguridad. Donde él pudiera dirigir sus negocios. Y se dice que desde su cuenta ha sacado ya ciento y pico de millones de pesos. No se sabe por qué. Este es el país de la maravilla. Se le está dando seguimiento. ¿Qué sucede? El caso dantesco de Emily, Francis, que tú lo viviste aquí, que nosotros lo vivimos, que todos los días... Le hemos dado seguimiento. Telenor ha estado al frente. El seguimiento. Fue un caso que consternó totalmente a la sociedad por la forma también grotesca, gantesca. La forma terrible con que se manipuló todo aquello. Y hoy y ayer, precisamente, fueron elegidas las juezas. María de los Ángeles Concepción va a presidir como presidenta. Y Arelis Camacho y Ana María Gómez como juezas auxiliares. Componen el tribunal colegial. Se ponen el tribunal colegiado de la segunda tribuna colegiada Duarte, tribunal colegiado Duarte. ¿Qué sucede, Francis? Tres mujeres, tres mujeres serias, tres mujeres de carrera, van a tener a su caso precisamente un caso donde está involucrada Marlene Martínez, que es la víctima, Emily Peguero, madre, con un bebé en su vientre, para tratar este caso que tiene que ver mucho con la crianza, que tiene que ver mucho con los valores que se le inculcan a los niños. Todos los valores, porque yo he dicho que esta señora es la que ha tejido su propio destino en su forma de vida, en tratar de ser opulenta en todo caso, enviar el mensaje de poder constantemente, desligarse por demás cuando es ella la de la tutora, la conductora de un hijo, que dependía totalmente de ella, que no se crió con su padre, más que con el padrastro, que también llegó a tener un cariño y afecto, pero ella, por encima de todo, era la que dominaba. La dominante es Marlene, y siempre he dicho que será difícil desligarla a ella, cuando, como mandante y proveedora de este joven, que apenas era estudiante, porque eran dos niños a la sazón, aunque ella por edad era menor, él tenía 19 años. Pero no quita de que en ese ambiente de noviazgo se diera lo que se dio y que esta señora no pensara, como tú dices, en valores, principios, que debió de darle a él, al hijo, la correcta indicación. En cambio, ¿cuál fue la indicación? Resuelve eso. ¿Cómo lo va a resolver humanamente una persona en el cuerpo de otro? Y con insistencia, Francis. Y con insistencia y con planificación que ese día era el que tenía que hacerse. En ese resuelve eso, había un mandato. Pero, por Dios, el que quiera seguir hurgando fuera de lo que es el hilo conductor y lo que es la indicación a este joven, ¿de cuál era la forma de solucionarlo? ¿De dónde le sale a este joven por sí mismo, que no tenía la experiencia, que no tenía la... hacer lo que hizo? Estas juezas tienen bajo sus hombros la gran responsabilidad de llevar esto hasta las últimas consecuencias en este juicio de fondo y saciar la sed de justicia que tiene el pueblo dominicano. Bueno. En este caso tan atroz, cada dominicano, cada familia le sigue y le da seguimiento a este caso. También nosotros, desde Telenor, le damos seguimiento. Por eso resaltar en esta mañana los nombres de estas juezas, por la responsabilidad grande que tienen... Mira, sobre ellas son juezas. Y ahí es donde es el escenario perfecto para buscar justicia. Es el que está destinado por normativa constitucional, que es donde se ventilan las desavenencias que no se pueden resolver de forma pacífica y de forma personal amigable. Así es. Es ahí donde se llevan los casos y donde cada uno tiene las mismas herramientas. Ahí están, Francia. Sí, donde están, cada parte tiene las mismas herramientas y oportunidades. La del centro es María de los Ángeles Concepción, luego Arelis Camacho y Ana María Gómez. Y Ana, y que es la de este lado. Pues mira. La parte derecha de su televisor es Ana María Gómez. Mira, cuando tú tienes una justicia que también ya hemos tenido, que un tribunal colegiado ha sido desacreditado en principio, no este. Me refiero al caso del Chacal. Sí. Y que hasta jueza o las juezas fueron suspendidas, una juez, como es el caso de Nidia, y que el Consejo del Poder Judicial entrara en el juego de los abogados que habían perdido en principio, que teniendo la oportunidad de ir a la apelación y someter la apelación que debe de conocerse en los próximos días, y haber ellos mismos torpedeados en cada tribunal y se formara uno para cargarle el dado a este tribunal que finalmente dio la condena y que todavía no ha sido evaluado por un tribunal de alzada para ver si realmente fue mal o bien aplicada la norma. Ya hay una juez fuera y dos que fueron suspendidas y cuya hoja de vida ha sido intachable. Pero, Mariano Germán, desde el Consejo del Poder Judicial, desde el que se formó, que es una pieza clave este consejo, para evaluar la conducta de los jueces durante el trayecto de su vida y cuando surjan denuncias, el pueblo es que tiene que estar pendiente que estas juezas están ajenas, ajenas al caso. Los jueces que han estado al tanto son, por ende, los jueces que no pueden conocer del fondo, porque ya vienen, óigame cómo la justicia lo diseña, ya vienen con un prejuicio, porque si ya dieron una decisión aquí, en el primer etapa, no pueden participar en la final, que es esta, la de fondo, porque se puede entender que no va a variar su posición frente a la última etapa. Claro. Que de ahí es que viene mi posición frente al caso de Brex. Del caso de Brex. Cuando el juez Ortega lo han sostenido ahí, la misma Suprema Corte de Justicia, a mí Mariano Germán me da pena, el viejito, se ve hasta viejito, es bueno escribiendo, tiene unos buenos libros, pero ahí es que la población no ha sabido entender por qué el juez de la instrucción que da una sentencia, finalmente va a tener un show mediático con una sentencia. No digo que lo defiendo a ninguno de ellos, pero es que haya justicia, que haya independencia, que verdaderamente se pueda ver la práctica de un juez dictar una cosa y otro juez definir otra o decir lo mismo, pero es otro juez. En este caso, Francia, hay un asunto también de poder, hay un asunto también de recursos, porque Marlene Martínez tiene recursos. Se parece. Incluso supe que el abogado defensor de Emily, de la familia Emily, ha tenido que poner seguridad por cosas que suenan, tú me entiendes. Entonces, eso es un caso que tiene que ventilarse con toda la pulcritud y la claridad para que el pueblo sienta que la justicia actuó en este caso tan atroz. Yo estuve mirando que tiraron una bola de que el boli lo habían desaparecido. Ah, sí, 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 eso fue una bola. Pero a quien más le perjudica es a ella, porque como quiera que sea, tenemos que pensar y entender que los principios de inocencia son principios fundamentales, garantías constitucionales, que le invade tanto a Marlon como a Marlene. Sí, sí. Ya lo que nosotros podemos emitir de esta forma como lo hacemos es por simplemente un poco de experiencia y la sociedad y la información que tenemos y que ustedes han visto aquí en Telenor como se ha ido llevando desde el inicio de este caso. Uno puede hacer conclusiones. Ahora, las conclusiones reales estarán ahí en la justicia, donde los jueces de Marlene y Marlon tendrán las mismas herramientas de defensa como también los de la víctima, en este caso los padres de Emily. Y la verdad que nuestro pueblo espera justicia. Claro. Esperamos que la jueza María de los Ángeles Concepción, quien va a presidir este segundo tribunal colegiado Duarte, y también las juezas Arelis Camacho y Ana María Gómez, pues lleven a cabo este juicio de fondo con toda la claridad posible que a ella también lo distingue, que siempre lo han hecho, y este pueblo pueda sentirse que se hizo justicia en el caso de Emily. Así iniciamos en De Mañana. Manténgase ahí. En breve volvemos. Hay mucho contenido. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900.000 personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza. Con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución educativa. El gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Atención San Francisco y todo el nordeste. Óptica máxima visión. Con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece. Con alto sentido de servicio. Con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además monturas económicas, en pastas y metal. Y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico. Con un perfecto manejo en equipos de última generación. Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz. Frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos. Al 809-588-7675. Óptica máxima visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica máxima visión. Súper visual avanzada. Porque con tu plan Smile, todo lo puedes. Sé parte de nuestra gran familia Gold's Jeans Express en el segundo nivel de Supermercado Porvenir. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Las primeras 50 inscripciones recibirán una gorra gratis. En Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros. Ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light, la número uno en calidad. Aguarrandi Light, la número uno en calidad. La suerte. Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperable. En nuestras áreas de supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guaranas. Calle principal número 34A, Las Guaranas. Bueno, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Yo tengo el privilegio de haber llegado en unas vacaciones. También darle la bienvenida a Raquel Ortega. Yo sé que no estaba de vacaciones, yo estaba aquí todo el día envidiándote. De la buena, de la buena. Un encuentro con el viejo continente. Pero yo me preguntaba cada vez que llegaba a una ciudad o a una edificación, ¿dónde están los arquitectos modernos? Porque quien creó esas obras. Espectaculares. Y hablando del siglo II, del siglo IV, después de Cristo o antes de Cristo. Estamos en el XXI. Y yo le ponía la mano a esas paredes, a esas rocas. Eso es increíble. Y una edificación prácticamente intacta. Así es. Buenos días, amables televidentes. Gracias por estar ahí y recibirnos hoy en este martes 24, día de Charbel McClough, según la Iglesia Católica. Aquí estamos. Y la música nos indica ya que está listo Vladimir Paula con las noticias. Buenos días, Vlad. Buenos días a tu fiesta. Ya estamos completos, Vlad. Gracias. Hermano. Buenos días. Hola, hola, hermano. Llegó el europeo, Raquel. Sí, aquí está, aquí está. Hermano. Yo espero que por lo menos se aclara. Llegó el hombre con esa cultura europea. Y nos trajo canquiña. No, eso es aquí. No, no, no. No se acerta que este hombre que viene desde el viejo mundo. Nos traiga canquiña. Nos traiga canquiña. No, eso hay aquí. Gracias, gracias. Brady, estoy desesperado por escuchar tus noticias. Julio, ahí voy inmediatamente, hermano del alma, y dándole la bienvenida a Francis, que ya se reintegra luego de sus merecidas vacaciones y de su viaje por allá en Europa. Miren, rápidamente, comenzando con las noticias. En el ámbito internacional, Trump amenaza a Irán con un tuit en mayúsculas. En un tono similar, el usado hace un año contra Corea del Norte, el presidente Donald Trump lanzó una advertencia de una rara virulencia contra Irán planteando interrogantes sobre la estrategia de Estados Unidos hacia la República Islámica. Nunca más vuelva a amenazar a Estados Unidos o sufrirá consecuencias como muy pocos a lo largo de la historia han sufrido antes. Escribió Donald Trump, mírenlo ahí, en este mensaje que dirigió directamente al presidente iraní Hassan Rouhani, si es así, y lo hizo en mayúscula, y continúa diciendo, ya no somos un país que soportará sus palabras de mentes, de violencia y muerte. Tenga cuidado, agregó Donald Trump. Irán por su parte reaccionó a través de su líder de la milicia islámica del régimen, donde dijo, las declaraciones de Trump contra Irán se enmarcan en una guerra psicológica. No está en posición de actuar contra Irán, dijo el general Sholhan Hoisin Yoyteour. Si es así, ahí está, bueno señores, bueno, ahí está, ahí está. Miren, continuando entonces con las noticias, en el ámbito internacional, al menos 50 muertos y 156 heridos, en un incendio al noroeste de Atenas. ¡Wow! El número de fallecidos en los graves incendios, que arrazan desde ayer, la costa del noreste de Atenas, asciende ya a 50, mientras que hasta ahora, se han contabilizado 156, según los últimos datos, de protección civil. Las autoridades han declarado el estado de emergencia, después de que las llamas obligaran a evacuar tres pueblos, provocaran el corte de la autopista y limpia, una de las principales vías del país, que conecta la capital con otras ciudades. Grecia ha pedido ayuda europea para hacer frente a las llamas, según ha explicado un portavoz de los bomberos a los medios. Ahí están las imágenes de este voraz incendio, señores. ¡Increíble! En el ámbito nacional, ratifican la medida de coerción a Donny Santana, acusado de violar a su hijastra. El exdirector del Consejo Nacional de Fronteras, Donny Santana, acusado de violar a su hijastra de 14 años, seguirá en prisión, luego de que los jueces de la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación rechazaron la variación de la coerción solicitada por sus abogados. ¡Escuchemos! Declara buen y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación incoado por Donny Mayovanés Santana Santana Cuevas rechaza las conclusiones incidentales de inconstitucionalidad por improcedente y mal fundado. El país debe saber que mi cliente es matemáticamente inocente. La fiscal dijo que él era un depredador y que exhibía pornografía y la niña negó exhibición de pornografía. La menor no declaró eso. La menor declaró todo lo contrario de lo que se está diciendo. La menor declaró que sí hubo violación. Y se demostró que los vicios que el recurrente alegaba donde pretendía obtener la libertad fueron rechazados y confirmada la decisión de primera instancia. Bueno, ahí están, señores, las declaraciones. Miren, entrando entonces con el ámbito local regional, denuncia mal estado de la cuesta que comunica, mírenla ahí, cuesta y pendiente al mismo tiempo que comunica el sector La Altagracia aquí en San Francisco de Macorís. Oh, Dios, esto se encuentra intransitable y muy peligroso al mismo tiempo. Miren esto, señores, ¿eh? Esa es la cuesta que comunica por allá el sector La Altagracia aquí en San Francisco de Macorís que hasta los vehículos se le dificulta y los motoristas ya han sufrido algunos accidentes. Escuchemos. Que vengan, que vengan. Estamos esperando. Usted puede ver cómo están esos caminos. Intransitable. Esa calle, porque mira, me estuve ahí caer ahorita, bajando ahí. Uno no puede ni bajar bien en un motor. Tienen que arreglar eso, porque, díganme, para eso es que están las autoridades. Que vengan a hacer algo por esto aquí, porque esto está malísimo. Que hagan algo por nosotros, los que caminamos por aquí. Ay, sí, esto necesitamos que las autoridades hagan algo, porque imagínense, miren, cuando está lloviendo se deslizan los vehículos para abajo. Y miren, han ocurrido muchos accidentes. Bueno, esta puerta aquí nos tiene, que no lo dejan ni dormir en paz con este polvo. Y nos tiene a la comunidad que todos, ahí se han caído dos, tres personas, se han rompido pie. Todos los días eso es un problema ahí con los motoristas, uno subiendo y bajando. El vehículo también, ¿verdad? Se rompe. Yo estoy haciendo una construccióncita, pero aquí adelante y no puedo ni pasar por ahí. Bueno, señores, intransitable la cuesta. Mírenlo ahí y pendiente al mismo tiempo que comunica el sector de la Altagracia aquí en San Francisco de Macorís. ratifican la prisión preventiva contra Raimel López y Oliver Francisco la Antigua, acusados de la muerte a tiros del jovencito Isaías Hinoa para desfocarlo de su motocicleta en Quinta de los Maestros en un hecho ocurrido el pasado 15 de abril aquí en San Francisco de Macorís. Escuchemos entonces las declaraciones del padre de López Piso, adelante. Mi hijo, estoy seguro 100% que fue en esas dos personas que le quitaron la vida. 100% sin titubear ninguna palabra de lo que estoy hablando. 100% de que ellos fue que le quitaron la vida a mis hijos. A mi hijo Isaías Hinoa. No tengo que, para estar pensando que fue en otra persona que el otro que esto que el otro. Estoy de acuerdo con la decisión que se ha tomado de tres meses más para asuntos de revisión. Pero yo no entiendo por qué tanto. Pues si fue en ellos ya fue en ellos. Yo no sé por qué tanto que se le busca mucha lata a la persona cuando hacen las cosas. Cosas que se ha visto toda la vida. Primeramente la justicia de Dios. Creo mucho en la justicia divina y estoy muy contenta y conforme con lo que están haciendo. Ahí están los padres del jovencito Isaías. Recordamos que esto ocurrió el pasado 15 de abril del presente año en Quinta de los Maestros para despojarlo de su motocicleta por allá murió. Pero miren Casa Abierta inicia un interesantísimo campamento de verano infantil aquí en San Francisco de Macorís. Ahí vemos parte de lo que está sucediendo en este interesantísimo campamento. Escuchemos a Antonia Santana directora general de Casa Abierta. Adelante. Tercer campamento de verano de los espacios de alegría infantil de las comunidades desde Vistal Valle, Barrio Lindo y Ugamba. Es una propuesta que Casa Abierta acompaña con niñez de 5 a 12 años desde las comunidades. Hoy hemos dedicado este campamento que durará 5 días al tema artístico-cultural. Es una manera de que la niñez que está en estas comunidades empobrecida que no tiene la oportunidad de disfrutar de eventos culturales comprenda, vea, palpe, que hay cosas diferentes en la sociedad que se pueden realizar para la formación personal. Ahí está, señores, interesante ese campamento. Miren, continúan exigiendo demandas y la destitución de la directora del Hospital Federico Lavandier, o mejor conocido como Hospital del Seguro Social en la salida en agua aquí en San Francisco de Macorís. Así que, ahí está. Vamos a ver lo que nos dicen entonces. Adelante. Estamos en espera de la respuesta de las autoridades tanto del Servicio Nacional de Salud como de la regional. Solamente estamos ya en espera porque la demanda ellas la asumieron. Vamos a esperar. Está la gerencia hospitalaria que hay una mala gerencia dentro de la institución. Está la reparación de nuestro hospital. Están los medicamentos entre otros. la gerencia hospitalaria. Una mala gerencia, un mal desenvolvimiento dentro de la institución. Bueno, ahí está, ¿verdad? La posera de parte de las enfermeras, avionalistas y médicos que han estado llevando por allá esta lucha exigiendo mejores condiciones en el Hospital Federico Lavandier y la destitución de la actual directora. Vamos a ver entonces lo que nos dice el director regional de Salud Pública del doctor Ángel Federico Garabó sobre estas demandas. Adelante. Entonces, hemos recogido todo el pliego de demanda, situaciones que ya conocemos por algunas auditorías de personal y de situaciones de infraestructura y otros aspectos del hospital que ya habíamos levantado por la regional. entonces, estas serán sometidas en el transcurso ya de esta semana a las autoridades correspondientes en Santo Domingo, los cuales tienen pleno conocimiento de la situación del hospital, tanto en lo que es el aspecto de recursos humanos como en el aspecto de infraestructura y también en cuanto al aspecto económico del hospital. O sea que no nos es ajeno y nosotros esperamos que ya para la próxima semana comencemos a dar soluciones a las demandas más prioritarias que hay en cuanto a la parte gerencial y ya luego se irán viendo las demás partes. Bueno, ahí está. Miren, señores, denuncian problemáticas en plantas de tratamiento de aguas residuales en La Peña. Increíble, señores. Si la situación de la planta de tratamiento de pimentel es difícil, bueno, en La Peña ni se diga. Terrible, ¿eh? Guau. Escuchemos. De eso uno lo pone ni vayas por ahí porque eso es más mierda y mierda. Eso tiene un año y pico en ese tema y no lo hace la niña. Tiene como un año eso así ya. ¿Ina, papá ha pasado por aquí? No, no ha chequeado y no ha pasado por aquí. Trabajar eso, limpiar eso, eso, a limpiarlo. Eso es lo que está malo, Eso es muy malo, muy malo está eso. Hay que hacerle eso bien, limpiar eso. Señores, difícil la situación también de la planta de tratamiento si así se le puede llamar en La Peña. Condenan a 30 años de prisión a Huentoni, acusado de varios hechos delictivos en San Francisco de Macorís, pero la condena que le fue impuesta en el día de ayer Huentoni Ramón Cruz Núñez, Huentoni por la muerte de William Isaías Abreu o William Isaías Abreu Mosquea, Willie J, en un hecho que ocurrió el 30 de mayo aquí en San Francisco de Macorís en el sector Chiripos. Ahí está Huentoni, este jovencito que fue condenado repito, a 30 años en el día de ayer acusado de la muerte de Willie J. Escuchemos. Yo estaba tomando el policía estaba acusado justamente por Huentoni de haber dado muerte a una persona pero las evidencias presentadas por el ministerio público y la parte que le llame entonces fueron insuficientes y por lo tanto lo descargaron. A Huentoni le hicieron 30 años pero en cuanto a esto a Juan Francisco que es la persona que ha dado representación entonces no era nada así absolutamente no le impusimos pecho. 30 años para Huentoni ahí está deberá de cumplirlo en el centro de corrección y rehabilitación de Vistal Valle por la muerte de William Isaías Abreu Mosquea a Willie J. Recordamos que ese hecho ocurrió en el sector Los Chiripos cuando el obsiso se destinaba a comprar según los reportes una cena y fue interceptado por Huentoni quien le disparó para desbocarlo de su motocicleta 30 años de prisión para este jovencito Huentoni caramba ahí está el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilada 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en preferencia de todos los nordestanos es agua randilada bendiciones gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta cada uno de sus locales hermanos del alma Francis una vez más bienvenido a tu tierra Francis gracias Raquel Fulvio bye bye hermano gracias gracias Vladimir con las informaciones caramba uno esta es la realidad llegamos a casa a nuestro trabajo de informar y de analizar ha pasado tantas cosas pero le he estado dando seguimiento desde lejos nos dimos cuenta han visto que estoy con tanto actualizado incluso con aquellas locales que me ha preocupado bastante el giro político local PRM PLD de Danilo porque esa es una facción distinta Danilis te viste con uno de los líderes del PLD por allá coincidencialmente siempre hace San Pedro con Leonel y el embajador que es exquisito y una foto con Leonel él se sorprendió tiene que ponernos la foto ahorita cuando llegue la de mi tablet aquí oye pero yo te encuentro me encuentro eclesiástica bueno 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 entonces en el ámbito internacional miren en el lenguaje de las redes sociales el código de escritura cuando incluye texto en mayúscula es que estás voceando estás gritando estás hiriendo ese es lo que se nos ha enseñado según el código de comunicación mediante las redes sociales cuando tú utilizas las palabras en mayúsculas todas porque tú utilizas un pedacito una frase ya es otra cosa tú la quieres resaltar pero si utilizas todo el mensaje completo que tú vas a dar en mayúscula entonces le estás gritando le estás remitiendo al otro estás utilizando la fuerza y la violencia así según la lectura que le damos comenzando por ahí con la forma de escritura y código de comunicación de redes sociales y así entonces es lo que ha pasado ha amenazado a Irán con ese tweet él inteligentemente y bien asesorado sabe lo que significa escribir con mayúscula en las redes sociales y le citamos abrimos comillas nunca más vuelva a amenazar a los Estados Unidos o sufrirá consecuencias como muy pocos a lo largo de la historia han sufrido antes entonces él les responde de esa forma dirigiéndose directamente al presidente iraní Hassan Rouhani ya no somos un país que soportará tus palabras de mentes de violencia y muerte tenga cuidado le dice Donald Trump presidente de los Estados Unidos respondiendo le insisto con un código de comunicación también con fuerza con vehemencia con violencia también en la palabra y de amenaza amenaza y contra amenaza o le entiende que Irán le ha amenazado pues él amenaza también una guerra psicológica no pero ellos son muy abstutos los iraní veo que le devuelven entonces que no está la amenaza sino como que le bajan el tono las declaraciones de Trump contra Irán se enmarcan en una guerra psicológica no está en posición de actuar contra Irán es decir estratégicamente la guerra comienza así estratégicamente que no están en posición de atacar y que simplemente obviamente que Trump debe de mandar un mensaje de un estadista no de no de un de un desaprensivo pero resulta que para la ellos le llaman mensaje violento de muerte si pero entonces cuando se refiere a que es un presidente atípico que ha dado muestra también de que si estaba claro en lo que iba a buscar como presidente cuando lo hablaba en campaña y lo que está haciendo hay una parte interesante y mucha gente no entiende que Trump a pesar de cosas que se le pueden tildar de desatinada o de algo si va por un camino de de buscar restablecer el orden en Estados Unidos y hacia el mundo porque esa es la temática del establishment es decir que Trump es un empresario un estratega real de negocio es un gran negociador pero también tiene una una forma de lucha entre competidores que no es muy fácil por otra parte Francis allá en el continente viejo donde tú estabas en este caso en la costa nordeste de Atinas asciende a 50 muertos y 156 heridos por fuego Europa está siendo sacudida por temperaturas históricas muy altas Inglaterra España y diferentes países en este caso Atenas 50 muertos por fuego un fuego que no hay manera de detenerlo y Atenas Grecia ha pedido ayuda a Europa para que le ayuden a aplacar el fuego de tan terrible que está esto no ha dado tiempo a muchas familias salir de su casa y quedan atrapados y ya hay 50 muertos y 156 heridos va en una velocidad descomunal con los vientos secos y las altas temperaturas eso provocado nosotros por nosotros mismos por el hombre por el calentamiento lo que está provocando en la naturaleza estas reacciones es caliente caliente tú que mencionas las altas temperaturas también en Japón se está viviendo una temperatura sumamente fuerte y ayer hablaba la prensa internacional de al menos 40 personas habían fallecido porque no tenían aire acondicionado y que eran adultos mayores o envejecientes las 40 personas que ya iban hasta ayer fallecidas por las altas temperaturas mira da pena que uno tenga en el país casos como el de Don Santana que no debiera ni siquiera estar en esa posición en esa situación ratifican medidas de coerción a Don Santana acusado de violar hijastra por eso hemos dicho en más de una ocasión mujer madre soltera tiene que tener mucho cuidado a quien le da la oportunidad de que te acompañe en tu vida y que acompaña a tus hijos porque no todos tienen la 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 educación la la firmeza de entender que las relaciones con la madre y que debes respetar que si se hace cargo de la madre se hace cargo de los hijos menores y que es para protegerlo no para utilizarlo y violarlo por lo tanto Don Santana por más que él quiera demostrarlo mostrar lo contrario las evidencias y el escándalo de hecho no creo que para hacerle daño a Don Santana se haya hecho también daño a la madre que tiene tres meses de coerción por haber tenido conocimiento del mismo caso ocultamiento de información y haber ocultado información que eran necesarias para poner esto correctivo y que eso sucede con las medidas esta no es la condena realmente esta es la medida para que no se disperse las las pruebas que es una medida también cautelar que le compete al Estado por el bien del niño y lo que indica es la prisión preventiva y que la el trayecto de al traste con su con su inocencia y se rompa su condición de inocencia y se pueda condenar a la persona ya la condena si es la que debe de tener el sentido para que otros no lo cometan correcto para que otros no lo cometan hay un contacto teléfono vamos a recibirlo buenos días buenos días buenos días muy bien gracias por supuesto muchas gracias todavía no lo han publicado pero vamos a investigar más adelante así que esté pendiente gracias por esa así es bueno y en el caso de Donnie ya está terminando el mes ya inician las clases ya casi inician el proceso de inscripción en el caso de Donnie Santana ya ustedes vieron ahí las declaraciones que el abogado decía alguna información que supuestamente dijo la niña que era niña en ese entonces entonces hay contradicciones y la madre de esta también está detenida porque hasta llegó al extremo de cambiarla varias veces de centros educativos cuando la psicóloga le decía que estaba pasando que la niña había dicho que había sido violada y ella entonces no le creía a la madre y en vez de solucionar esto y denunciar a su esposo lo que hacía que la cambiaba de centro educativo por eso eso es uno de los elementos en consideración que han tomado y por eso está detenida ojalá se haga justicia en este y se mande una señal bien clara así es hay otros temas también vamos a recibir la llamada buenos días buenos días buenos días buenos días hola hola buenos días buenos días buen día francis y bienvenido a tu casa gracias estoy llamando inmaculada valerio le habla hola inmaculada hola inmaculada que tal bien gracias al señor que bueno le estamos llamando para hacerle un llamado a las comunidades que no han sido beneficiaria en el presupuesto participativo a que se apersonen como junta de vecinos a nuestro departamento de desarrollo comunitario o al departamento de planificación a que lleven su solicitud para el presupuesto participativo 2018-2019 solo aquellas comunidades que no han sido beneficiadas que no han sido beneficiadas como no muchas gracias ahí está el aviso gracias inmaculada deben pasar los líderes comunitarios inmaculada deben saber que el reglamento indica que yo pensé que iba a convocar a las comunidades donde se van a hacer los encuentros por sectores el presupuesto participativo tiene una particularidad que son asambleas comunitarias reúnen una cantidad de sectores lo pueden dividir en cuatro polígonos como estuvo antes la ciudad y se reúnen ahí y eso va a llevar a una asamblea general donde se van a priorizar y ahí es que se van a sortear y todos tendrán oportunidad pero esperamos que nos informen del procedimiento no que sea persona porque así se le va a convertir en una dificultad quizá ellos quieran tener como una especie de avance para luego hacer la asamblea lo correcto es que se anuncien ya la asamblea porque en octubre tiene que estar preparándose el presupuesto del año siguiente vamos a recibir otro contacto buenos días buenos días los tres lucen muy bien muchas gracias estamos completos oye Francis quiero darle la gracia a usted y a Fulvio están construyendo nuestro centro comunal no como los queríamos pero ahí está muchísimas gracias también quiero decirle que al ingeniero del agua que chequee el agua del Sánchez tenemos problemas en la ciudad está contaminada pues muchísimas gracias bienvenido a tu a tu pueblo gracias gracias y que bueno que también la comunidad levante su voz y reconozca al ayuntamiento cuando cuando hace el ataque verdad siempre yo lo he dicho yo tengo que ser justo y deben agradecer al instituto claro por supuesto que lo está haciendo a la hora porque pudo haber beneficiado a otro sector y ya saben las comunidades entonces ya Inmaculada ha anunciado que se apersonen al ayuntamiento al área comunitaria para ver como se van a definir como ellos participar en las necesidades o en el presupuesto participativo del año 2019 que es el tema porque a partir del 2000 ahora de octubre se abre el ciclo en que el ayuntamiento la alcaldía y su equipo de presupuesto organiza el presupuesto del año 2019 que yo siempre he dicho que es la visión que tiene que administra el dinero público plasmado en números porque usted se da cuenta cuál es la visión que tiene la persona cuando dice bueno le está poniendo más interés a educación y género o le está quitando interés a deporte a deporte es así nosotros tenemos que aprender a conocer nuestra organigrama es un gobierno municipal es un gobierno y así puede también el pueblo solicitar al ciudadano el presupuesto del año y darse cuenta que se está ejecutando y que no por ejemplo yo quiero que se invierta más en medio ambiente y que se invierta más en deporte estoy de acuerdo contigo hay un contacto vamos a escucharlo muy buenos días 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 ¿cómo está usted? Cristian ¿cómo tú estás? qué gusto me da ver a Raquel ahí en el medio que hacía tanta falta ah pero el que no estaba era Francis yo estaba aquí en este ladito todos estos días le gusta verme en el medio está muy buena moza gracias gracias no le estoy llamando porque está muy importante su programa como siempre muy bien con muchos coloridos llegándole paz a este pueblo ¿cómo te está tratando el agua por tu comunidad? el agua está bien gracias a Dios ah bueno la basura está más efectiva ah pero muy bien tenemos algunos inconvenientes con un bacheo estoy diciendo a Francis que se recuerde del agua de la entrada del águila de los paseos de las urbanizaciones sí para ver si eso usted le da otro pues mira reúnanse como comunidad de esos tres sectores y vayan en comisión no una comisión muy grande porque ahorita llamó Inmaculada y daba ya la indicación de que se apersonaran allá al ayuntamiento vayan donde Inmaculada yo ella no dijo que fueran de ella pero le estoy mandando a su departamento a su departamento de desarrollo comunitario a verdad que es de desarrollo comunitario por supuesto pues Cristian vaya a desarrollo comunitario donde Inmaculada y dígale que ustedes van en representación de las comunidades que ustedes representan y le exponen miren tenemos problemas con esto y con esto y queremos que nos los atiendan así es bueno hay que dar seguimiento a la problemática que tiene el hospital Federico el director regional ha contestado ha respondido que están en un proceso de espera de la reparación del mismo ustedes vieron en las imágenes como estaban total deteriorado con todas esas grietas así no se puede trabajar así no hay condiciones ahí el enfermo que entra sale enfermil tiene que salir pero obligado el gobierno dominicano construye cuatro tres hospitales en la frontera en territorio haitiano felicitar al presidente Medina aquí hace falta el hospital regional tuvimos huelga de 48 horas y ahí esperamos tener aquí en estos días al director regional de salud vamos a ver si contactamos a claro que sí a él doctor Garabó él es muy asequible pero fíjense algo no quiero irme sin antes decirle reconocer a Antonia que siempre está a la vanguardia con casa abierta es una mujer de lucha y de formación constante a los jóvenes para evitar que caigan en el flagelo no solo de las drogas sino en otros flagelos que atañan a la juventud como la delincuencia juvenil la ay Dios mío cuántas cosas así y mirar con pena también pero con auguro para que la sociedad vaya entendiendo y los jóvenes que condenan a 30 años de prisión a Wentoni acusado de varios hechos delictivos que dio muerte a una persona y que se encontró culpable de pena mayor un muchacho joven vieron la imagen mientras le estaban leyendo la condena este debe tener algunos 21 años 22 años como mucho como 19 o 20 me apuntan saldrá como a los 50 ausente de la vida de tener una vida espero que porque muchas veces en la cárcel pretenden hacer familia sin poder sostenerlo eso no no es debido porque es mandar a un muchacho a a pasar penuria y a una mujer también yendo a la cárcel eso deben pensarlo antes de hacer los seis de hacer las personas que se vean en ese espejo y pedimos a Dios que nos libre a nuestros hijos del mal que a otros les suceda y pedirle a Dios también que libere esta sociedad de tantas cosas que nos atormentan así es bueno en el baza Lourdes de los maestros Lourdes nos escribe nos manda el mensaje bíblico de Gálatas capítulo 4 versos del 4 al 7 gracias Lourdes como siempre por estar en sintonía con nosotros Yanilda del Capacito manda esta foto dice quiere que le le hagan el favor de felicitar a su sobrina que está de fiesta de cumpleaños es Génesis Génesis Josefina García así que de parte de toda la familia que pase un bonito día felicidades para Génesis el doctor Armando Polanco manda esta imagen oye por esta imagen vamos a ver vamos a leer esta imagen a ver toda la simbología que tiene a ver si puedo recorrido por la Ridel Sur 2018 por el sur un recorrido totalmente por el sur nosotros con tantas bellezas interesantes 17, 18 y 19 de agosto las calles espectacular de Europa abarrotada de turismo si del mundo entero y yo tengo muchas cosas que contarles excelente Juana de Sánchez Eduardo nos manda que la paz de Dios hoy reine en tu hogar igual con tu familia y en tu corazón buenos días a ti también el aire desde Pime nos da los buenos días bendiciones lo correcto para el presupuesto participativo es hacer un calendario en la alcaldía y destinar los fondos para el mismo que no sean a personas que no sean personas sino a instituciones por supuesto a juntas de oficina que recuerden que son ayuntamientos es más una edil esa no es la forma correcta dice el aire que no es que mandando a la gente pasar por allá excelente lo quise decir porque no quise entrar en contradicción peleando pero que bueno ese es lo correcto porque de lo contrario si se salen de la planificación jurídica que tiene todo el mundo va a ir para la oficina por Dios por Dios y oígame esto el alcalde que tiene que hacer la convocatoria indicarle al departamento quien que tiene que hacer la convocatoria el alcalde el número que termina 8813 nos da los buenos días dice papá Dios colme de bendiciones la bienvenida Francis por su regreso al programa atentamente Bernarda Cleto desde Salcedo gracias Bernarda hola Bernarda así es esa tierra de las heroínas de estas mariposas Ariel Arias desde las Guaranas manda esta hermosa imagen deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos y que tus acciones sean más fuertes que tus palabras y bienvenido hermano Francis te dice Ariel gracias Ariel así es Leonel Ureña Mercedes de Villa Arriba manda un video muchísimas gracias vamos a ver lo que se trata más adelante gracias a todos por escribirnos nos vamos a una breve pausa retornamos con más bienvenida nueva vez hermano gracias hermano roganceloas carretera Salcedo Tenare en su gran reapertura presenta sábado 28 de julio a la mega estrella de la bachata del año el príncipe Frank Reyes Frank Reyes cantando una foluna tú sabes que te amé como eres y hasta con las bachatas de su repertorio boletas a la venta en Israel celular y en cambio loca infórmate más al 809-577-0923 y 809-609-4446 atención San Francisco y todo el nordeste óptica máxima visión con un personal altamente capacitado aquí los recibimos como usted se merece con alto sentido de servicio con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas encuéntrelas aquí además monturas económicas en pastas y metal y al estilo que te queda bien además nuestro personal médico con un perfecto manejo en equipos de última generación con las visitas de médicos cubanos cada 15 días estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz frente al supermercado Gran Porvenir haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675 óptica máxima visión máxima visión salud visual avanzada síganos en nuestras redes sociales óptica máxima visión ahora tenemos el nuevo sazón completo Maggi con Bija sí con Bija 100% natural dos en uno el color natural que busco con el sabor que me encanta y a mi familia nuevo sazón completo Maggi con Bija 100% natural pruébalo hoy mismo tú y Maggi el secreto del sabor dominicano en Gold's Gym Palmares celebramos el mes de los padres en grande llevándote salud y calidad al mejor precio aprovecha nuestra increíble oferta reinscripción gratis y mensualidad de tan solo 1,100 pesos inscripción más el primer mes por 2,500 pesos ejercítate en el gimnasio que lo tiene todo contamos con sauna máquinas de última generación y con la calidad de hiriene que tú te mereces oferta válida hasta el 4 de agosto Gold's Gym Palmares conoce tu propia fuerza este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes además piscina ballet gimnasia rítmica cocina divertida charlas educativas educación física y mucho más trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall transporte disponible desde Salcedo Tenares Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 para más información 829-669-3001 El Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES como parte integral del proyecto República Digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPIMES Hidrocarburos y Almacenes Generales de Depósito Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país Ministerio de Industria Comercio MIPIMES Ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver Para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Bueno Gracias por estar en sintonía con nosotros así es detrás de cámara otro y fuerte y otro cafecito riquísimo totalmente distinto un café esto es café tú acabas de llegar pero Telenor te invita y nos invitas a todos a ser parte de la gran parada en el Bronx 2018 excelente tú sabes dedicada a quién tú lo estás poniendo lejos a San Francisco de Macorís serie 56 pero no es hoy dedicada la gran parada este 29 aniversario dedicada a San Francisco de Macorís Julio estaremos en el Gran Concord a partir de las 2 de la tarde y desde ahí vamos a presentar cultura folclore empresa invitamos a todo el mundo a los dominicanos de allí a los dominicanos de aquí todo para poner en alto nuestra serie 56 el día de los padres que forma de ser en la Gran Concord con 170 strip transmisión en vivo desde Telenor Teleunión Megavisión y Teleuniverso Telenor es el canal oficial de la gran parada dominicana del Bronx con el patrocinio del Ministerio de Turismo y la Asociación Duarte esto es de historia Francis excelente muy buen trabajo está haciendo Telenor y óyeme en allá de las en esas tierras lejanas de Estados Unidos señores Telenor Telenor así es el privilegio dedicado a San Francisco de Macorís en esta ocasión la gran parada del Bronx y por supuesto Telenor canal oficial en la transmisión usted no puede coger un vuelo pues lo va a ver como si estuviese allá precesiándolo y va a sentir la misma emoción a través de nuestros canales de Telenor Felipe Febles como siempre en la organización de esta gran a mandarle a nuestros hermanos ausentes el link de Telenor punto com punto de o para que también lo reproduzcan en todo el litoral norteamericano donde se encuentre un Franco Macorizano y un Dominicano sabe que conocí a dominicanos interesantes que vinieron de Estados Unidos y se juntaron con nosotros en París excelente no lo conocía y entre ellos había así un Macorizano hijo de del doctor de un dentista muy famoso de aquí que se fue a vivir que ya murió y Orlando Orlando yo lo veía y como que me parecía a alguien y él me miraba y duramos como dos o tres días mirándose de reloj pero tú eres dominicano de aquí de Bacoriz es que los dominicanos como que Badía yo soy Orlando Badía hijo de Badía y digo ay pero tú eres igualito Badía el dentista todo el que me esté escuchando ahora seguro que reconoce y se acuerda de Orlando pregunté por Nach y así fue mira yo quiero antes de iniciar a darle nuestras las menciones los menciones enviar públicamente unas condolencias a Viola Martínez quienes fuimos regidores juntos en un periodo 2010-2016 al fallecimiento de su hijo que ya venía traía un problema afecciones él era profesor era educador pero lamentablemente un tumor en la cabeza le ganó la batalla y falleció mientras estábamos allá ahora su hermana estuvo estaba en el ciclo de en este viaje figúrense usted la noticia estando de vacaciones y finalmente ayer llegamos pero estaremos dándole las condolencias personalmente lamentamos mucho el deceso de su hijo de Viola Martínez así es penoso tenemos un contacto telefónico buenos días buenos días no me puedo comunicar con Julio estás en el aire adelante para darle para hacer una pregunta adelante Julio que está pasando con con los desperdicios que está oye nosotros estamos a fin a uno y no podemos aguantar el malolor que sale cuando limpia los desperdicios los desechos que están en el aire que tú puedes contactar si tú eres la persona lo desecho que están donde oye y tú en el cielo lo desecho lo desecho que están donde se está yendo muy mira hoy hoy el futuro ahí por el gobierno por ahí el retorno el retorno tenemos problemas con la comunicación vuelva a llamarnos por favor vuelva a llamar que es importante si le escuchamos bien tenemos un problema con el olor para ver cómo podemos solucionar esa problemática necesitamos saber el sitio donde la denuncia si no nos puede llamar nos puedes escribir en el whatsapp ahí está el teléfono en pantalla 899 451-3381 o el parece bueno si quiere verte bien y cuidar tus ojos óptica máxima visión ahí está señores todo lo que usted está buscando en asuntos de la vista las mejores monturas que se acomodan a su contorno facial diferentes colores los cristales de primerísima calidad tecnología de punta profesionales de primera óptica máxima visión en la calle Castillo frente a la cruz en el 809-588 7675 óptica máxima visión solo marcas solo prestigio y yo recordarle que en las guaranas les envían un mensaje de que ya no tiene que salir de las guaranas porque tienen un supermercado repleto con todo lo que usted busca y necesita supermercado Almanzar en las guaranas con vegetales frescos la mercancía con buena fecha todo en orden para que usted vaya mire el queso las bebidas todo en un mismo lugar y compre el regalo de papá y el regalo de papá que le guste el whisky el doctor Armando Polanco el doctor nos manda varias imágenes de un antes y un después de esta casita que le hicieron a una familia pobre y dice que es una obra de la gracias a Dios que pudieron culminar esa obra enhorabuena felicidades viste el antes y el después así es felicidad no es tan fácil que bueno iris nos manda una postal de buenos días muchas gracias iris inmaculada del sector ciruelillo dice que francis te aclaro que hicimos este llamado a las juntas de vecinos para que lleven a solicitud a aquellas comunidades que no han sido beneficiadas hemos extendido yo sabía que inmaculada iba a responder al 75% de la comunidad de nuestro municipio así es por eso no quise inmaculada porque tú no aceptas orientación sino que de una vez responde pues mira está incorrecto lo que estás haciendo es en una comunidad que se hace una convocatoria donde van todos y donde se reconoce ya esta joven que mandó el mensaje ¿cómo se llama? el aire el aire te explicó claramente no entremos en discusión porque tú sabes que te apreciamos mucho y tú quieres trabajar es cuestión de procedimiento no está correcto de cumplir y punto es un tollo lo que van a hacer si lo hacen así porque está fuera de la ley así es buenos días no lo hagan encojonar a Francia tan temprano acabando de llegar no tienes razón dame la bienvenida vamos a escuchar el contacto Francia buenos días buenos días le hablo a Ángelo de San Francisco de Macorís saludos Ángelo saludos a Raquel a Fulvio y a Francia que acaba de llegar muy bien bienvenida gracias a todo el equipo que hace posible toda la buena noticia que se dan aquí en el estudio yo quería comentar que el agua en la calle José del Orbe que es el barrio del sector de Manamirabal no está llegando no llega nunca no hay agua así está la Javier la 27 de febrero la villa como no se nos cayó bueno no la calle José del Orbe José del Orbe con restauración esa área ahí que es la hermana Mirabal el barrio de Manamirabal sector de Manamirabal y estamos cansados de comprar camiones de agua a 1200 pesos no sabemos si es que eso pertenece a Inapa o a quien pero o a un grupo que está beneficiándose ahí vengo yo voy a dejar un comentario de que todos los días no llegue agua y es una molestia para poder sobrevivir es insoportable muchas gracias gracias por usar este medio para esta denuncia penoso que todavía y todos los días se esté hablando de esta problemática en los sectores de aquí de San Francisco de Macorís las autoridades parece que le gustan mucho los sonar por temas negativos parece ser porque si usted soluciona tiempo o por lo menos sale al frente da la cara y dice que está pasando porque no llega el agua en estos sectores pues la comunidad se queda un poco más tranquila ya ellos lo han dicho están cansados de comprar y no es barato los camiones mínimo 1200 pesos mil y pico de pesos se paga por camiones de agua y como una familia pobre puede estar a cada rato comprándola no entonces si el Napa tiene que suplir el agua pero ha habido siempre inconveniente en este sentido y él pregunta de quien será el negocio es de Napa esa es una gran pregunta que no vamos a hacer nosotros yo voy a comentar en su momento así es porque no se está manejando bien Napa aquí correcto está más enfocada a recaudar 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 y a poner tarifa y a hacer cosas sin importar que se esté recibiendo o no el servicio y no dan una respuesta pues es el tiempo de Francis Rodríguez les damos la bienvenida antes usted tiene una información yo quiero felicitar a los atletas dominicanos que están en Barranquilla en Colombia los atletas dominicanos en apenas cuatro días ya tienen 37 medallas eso muy bien ayer levantamiento de pesa consiguió cinco medallas de oro ayer ese esfuerzo está cónsono con la inversión que está haciendo el gobierno porque para mí no existe el ministerio eso refleja la calidad y la calidad de los atletas y yo sé que la foto primera va a venir con el presidente visitando los muchachos visitando el palacio como si estuviera haciendo la inversión ahí quería llegar esos muchachos esos muchachos viven en manera infrahumana y también lo que se le da no da ni siquiera para comprar un botellón de agua diario es la situación y a pesar de todas esas limitaciones ya llevan 37 medallas en cuatro días se espera que pasen de 80 no solo eso hay algunos que recientemente se han graduado también han querido estudiar a la par de llevar la profesión de deportista entonces también hacerse de una carrera fenomenal esto hay que aplaudirlo y felicitar a nuestro deportista dominicano tenemos un contacto antes de pasar con el tema buenos días buenos días buenos días la ola adelante ahora le escuchamos bien y le estoy llamando de la piña 1 piña 1 tenemos problemas con los con los servicios una 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 en los rieles por ahí por la por la catellana o los maestros no sé me comunique a fulvio esa inquietud entonces que pasa fulvio que tu no le caes encima que te ha caído que te ha caído medio ambiente que pasa no 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 el problema es de un mal olor el problema es de un mal olor hay que identificar donde que está esa problemática para solucionarlo tú nos dices que está en los rieles o en los maestros por ahí está ok ok y llega y llega el olor hasta la piña 1 si eso pertenece al gobierno oye si eso pertenece al gobierno todo está bien no 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 lo mal hecho está mal hecho lo mal hecho está mal hecho y si hay que solucionar lo hay que solucionar fulvio que fulvio de gobierno yo sé que fulvio de prm ok lo que pasa es que aquí le hacen caso a los que no es el gobierno ojo ya 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 mire pero nada vamos a unar los esfuerzos vamos a unar los esfuerzos no es un asunto de politiquería es de solución ambiental es de solución ambiental vamos a hacer un esfuerzo entre todos y solucionar ese problema si yo porque yo lo problema de contaminación de malos olores mira que los afecta a todos hay que solucionar ese problema como sea yo te voy a decir algo para desmitificar el tema político y de la solución de la función que tú ejerces si yo tuviera la oportunidad de que este pueblo me elija como alcalde fulvio tendría que ir a mi gabinete ay 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 obligatoriamente obviamente que comunicación comunicación y entrega inmediata ya estamos seguros pero claro venga 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 pero esa es la imagen perfecta de un ayuntamiento realizando realizando e informando correctamente lo que está sucediendo y como gobierna porque fíjate una de las cosas más importantes y la gente y los políticos no lo han entendido solamente lo utilizan para distorsionar realidades a su provecho por supuesto no 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 así es estratégicamente estratégicamente lo utilizan para proyectar su imagen para proyectar su imagen su ego y realizaciones y la realidad pero no la vida municipal no la vida municipal bueno llegamos al tema central que le toca a Francis me van a recibir sí 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 candela sí la gente quiere escucharte Francis adelante Francis bueno gracias Julio y Raquel y amables televidentes a todos esos mensajes de afectos y de recibimiento la verdad que nos dan mucha satisfacción y es un compromiso que debemos de devolver como ustedes lo esperan mientras mi ausencia del espacio noticioso y comentarios y de la vida pública no estuve ausente porque a través de redes sociales gracias a Dios podíamos en algunos momentos conectarnos y una de las cosas que más me llamó la atención era lo que aparecía en el escenario dominicano una efinge o busto del patricio Juan Pablo Duarte con un tamaño nunca antes visto porque es una efinge una un busto grande miren el tamaño de lo que estamos hablando y un Duarte totalmente distinto pero ese no es el Duarte que devolvió de los mil pesos lo que le sobró los 800 pesos ese no es ese Duarte más bien trata de esconder ese Duarte que usted ve ahí en ese busto que le hicieran incluso honores y tenga una representación de la de guardias de honores de la armada de la república dominicana en un gobierno que ha desdicho todo lo que ha sido la historia o la memoria histórica del pueblo dominicano y de Duarte real se salen con esto aparte de que hemos irrespetado la historia habiendo abierto una frontera dándole un mecanismo de regularización a quienes no lo merecían porque aquellos dominicanos o aquellos hijos de haitianos que nacieron en república dominicana apenas alcanzaban entre batalles y otros 55 mil y fue resuelto por el estado dominicano en la sentencia 168 no ha aparecido el primer hijo de descendencia haitiana que habla español como usted y como yo denunciando que son que han sido despojados verdad que no o lo recuerda una barça de pelafutanes que han puesto ahí a que entrara a la república dominicana porque fue el acuerdo que hizo Danilo Medina y su gobierno para que le permitieran hacer lo que le viniera en gana el 15 con una reforma a vapor a la constitución usted cree que los americanos salud permiten que se toque la base jurídica de un estado donde ellos tienen intereses solamente para granjearse una reelección eso tiene un costo para la república dominicana cual era que no ha podido cumplirse porque apareció Rosario que aunque no aunque se le ha querido derrocar moralmente por las últimas elecciones pero fue la imposición del propio estado que no ha podido celebrar siquiera el 62% que supuestamente ganó pero que nosotros como dominicanos tengamos que soportar todavía ese busto ahí que ha debido de ser desmontado por el propio presidente de la república es un intento más de borrarnos la única imagen que conservamos como memoria histórica del patricio Juan Pablo Duarte con la que nos enseñaron a él como presidente que hoy es presidente y a todos esos guardias que dicen ser defensores de la patria y de la memoria histórica que hoy le hacen ego le hacen honor a Danilo Medina con un busto que más bien parece Danilo Medina está con lente qué pena presidente que usted haya caído en la en la en el es un César pude ver y comparar mientras veía eso en las noticias dominicanas lo que pasaba con los principados en Europa todos se hacían una esfinge de grandeza se alababan y había que alabarlos el viaje me quedó perfecto con lo que estaba pasando en República Dominicana y el giro que estaba dando la memoria histórica del pueblo dominicano con eso se busca digo yo en mi opinión borrar definitivamente que se recuerde a un Duarte el que vivió la patria de la República Dominicana por lo que se busca establecer aquí como estado pivote busquen qué quiere decir eso pivote ese receptor el que el que tenga que cargar con el la situación haitiana que hoy no hay un estado formal ya no hay presidente ahí no sé cómo se han ido cómo se están manejando ¿eh? no, no hay no hay estado porque no está funcionando el primer ministro no lo han puesto entonces qué pena que nosotros tengamos que estarnos alarmando por situaciones como esa y que ese no es el único gusto que hay de esa forma ya descubrimos que hay otro en la línea noroeste en Dajabón en Dajabón ¿por qué? porque se va a minar la República de un Duarte en el cual nosotros nos recordaremos para poder hacer el terreno de que aquí no haya identidad nacional y que las generaciones de nuestros nietos nuestros hijos no le importe un carajo más bien se le importe ver en la imagen de Duarte a un Danilo Medina como una silueta del defensor de la patria ya si caímos mi hermano ya si caímos miren al Duarte Danilo Medina que pena pueblo dominicano y en el PLD no sé si están de acuerdo con que su presidente se exponga en esa forma ese Dani Duarte no han dicho ni Pío ese Dani Duarte aquí comentamos la semana pasada sobre ese tema y por supuesto porque es que indudablemente hay que hablarlo y le pedíamos lo mínimo que podía hacer el escultor es cambiarlo y ponerlo con su propio dinero y hacer el Duarte que enseñó un Duarte joven un Duarte que tenía 26 años de edad cuando logró la independencia de nuestro país no un Duarte que envejeció pero no ese ese no fue el que se nos enseñó en la historia y le voy a hacer una advertencia hoy 24 de julio y al pueblo dominicano 24 de julio 2018 si me salen con que los libros de texto traen al Duarte Danilo me voy a convertir en un promotor de la quema directa de esos textos no comprar libros de texto donde distorsionen la imagen la historia del pueblo dominicano porque no vamos a tener nada que exhibir al mundo y de eso son de las cosas que se tratan yo ver a un joven un hombre joven darnos explicaciones como si estuviéramos viviendo en esa época un guía pero es un maestro de historia claro con especialidad en arte y antigüedades en arte era un lujo de guía y en Toledo el día domingo uno mucho más joven cuando él se describía se hacía la presentación también doctorado en historia de la civilización en historia de las tres de los tres momentos periodos periodos incluyendo el arábico el arábico que entró a esa zona de Europa y donde tuvieron que convivir las tres civilizaciones culturas y él de escribirte en árabe en español y en francés eso no es cosas fácil pero mantienen una identidad no juegan con lo que hacía el César o con lo que hacían Luis XIV cuando hizo el palacio de Versace es un monumento un hombre de poca estatura y esas estatuas de más de 14 pies o más de 12 pies de altura te dicen todo cuando el ego del hombre y como está todo está ahí pero ellos no existen todo pasa yo espero que en esta parte de la vida nacional no se atrevan a transformar como han transformado poco a poco los libros de texto para extraer y que hayan historiadores y artistas gráficos y artistas como este que ha hecho ese esfinge o esa ese gusto que se preste su arte su arte para cometer un hecho de esa naturaleza pena y vergüenza debe dar a quien ve eso y pido a los dominicanos en el extranjero que se pongan en pie no importa si usted es peledeísta las cosas malas hay que hay que Francis rechazarla una cosa delicada es que fue el ministerio de defensa que salió a defender esa estatua y también fue el ministerio de defensa que erigió la estatua allá en Dajabón si así es que anda la defensa de nuestra patria de nuestro país estamos mal si se impone nuevamente que defensa si se impone nuevamente la reelección porque es una imposición no se ha ganado aquí ese será el jefe de defensa nuevamente otra vez vitaliza si porque se va creando estructura despota y de y centralizada que eso es peligroso me dijo un coterráneo nuestro que andaban en mi país está definitivamente proyectando una dictadura digo no Danilo Medina es un hombre de democrático y dice bueno en que tono tu lo dices me pregunto si porque tu estabas con ironía seguro claro porque oyeme a quien se le ocurre a esta etapa de la vida nacional y con todos los problemas que ha tenido con Odebrecht con Punta Catalina con los con el problema del hospital que en la última tormenta Bali si yo salí tres días antes el hospital se había rebosado de agua a su techo y había acampado adentro no pero no hay no hay vicio dice la OISOE y él salía a defender con rabia lo incorrecto cuando él debiera de pedirle cuenta a la OISOE y al ingeniero que lo hicieron y destituirlo y que le cueste no señores lo que se está viviendo así no se puede hablar de democracia y de libertad en otro orden hablando de esa democracia que debemos conservar y esa memoria histórica en el ámbito local me dio mucho pesar en cuanto a la vida política de un amigo y de una persona que nosotros hemos admirado y que siempre hemos tenido una buena relación a pesar de que nunca hemos coincidido en ideas políticas ni partidarias nunca digo y reafirmo nunca porque más que demostrado tenemos antagonismos en ese tipo de de temas y me refiero al caso de y que lo tuvimos aquí en nuestro programa así que ONG de la Rosa a quien respetamos admiramos y queremos mucho pero en esta parte me ha me ha defraudado en sus posiciones firme de un hombre conservador pero a la vez conciliador de de trayectoria política que podemos reconocer pero no existe ningún tipo de ideal ni principios políticos y democráticos cuando un hombre de la talla de Siquio NG de la Rosa decide coquetear con el poder y a base de de que cosa que se yo que podrían ofrecerle el PRD estando ahí está foto histórica del doctor no voy a decir nada porque el doctor se va a sentir muy bien a quien le gusta estar en el poder pero Siquio que era el estandarte del PRM aquí y dejarse levantar la mano de Miguel y dejarse levantar la mano de Miguel cuando han tenido tantas diferencias solamente porque es el que ofrece las mieles y Danilo Medina está haciendo un esfuerzo en su nuevo plan de comprar a lo que cueste no estoy diciendo que Siquio se ha comprado pero no existe en ninguno de los planteamientos ni de Miguel ni de Siquio ni del doctor el que lo haya unido nuevamente en un PRD que no sea el de coquetear y tener posición desde un partido ya en el PLD Don Siquio aquí sentado en el café caliente en la entrevista central decía la semana pasada que él se fue pero fue porque lo sacaron lo sacaron él no era el presidente lo escuyeron pero que Siquio duró 40 años lo sacaron y volvió a su partido fue gobernador fue diputado fue secretario de estado fue ministro fue del INVI fue de Cajayocé de transporte fue de todo ¿qué va a hacer él ahora en el PLD? eso es una ingratitud decir que fue el que lo sacaron y no hubo una de elecciones donde todos participaron él participó pero ¿y por qué no se fue por donde Guillermo Moreno? me pregunto o para la Fuerza Nacional Progresista que lo hubiésemos operado con los brazos abiertos porque ahí hemos manejado principios nosotros estábamos en el poder y aquel acuerdo que hizo el presidente Medina de reelección por reelección se suponía que si los partidos emergentes como el nuestro que es un partido pequeño pero que le ayudó mucho para llegar al poder al PLD y lo digo con boca llena ahora Francia el que se va ahora nos fuimos estando en el poder y podíamos seguir y yo me iba a reelegir como reereguidor y hoy me siento tan satisfecho por esa decisión que tuvo el partido el doctor Castillo porque dijo que no iba a ser servir de un régimen que es lo que estamos viendo ahora ahora Francis el que se va al PRD es al danilismo obviamente al poder a buscar las mieles del poder es un puesto un cargo danilismo porque yo quiero que tú me digas que enarbola de principio que debe tener un partido como el PRD con una mística como fue formado y que el propio PLD lo sepultara en las palabras lapidarias de Juan Bosch del 73 que el PLD iba a hacer todo lo que no pudo y no será el PRD es decir y Danilo Medina darle ese giro ese giro a la memoria histórica del profesor Juan Bosch se atreve a cualquier cosa el pastel y aquel banquete del tiburón podrido que nosotros como partido emergente se lo están comiendo le dijimos que no podíamos participar porque no podíamos participar de un pastel de ese tipo ni de un manjar de ese tipo Siquio se sentó solito que pena nuestro amigo Siquio no sé que le irán a recorrer detrás como líder los que le siguen que no sea un carguito bueno y la democracia para cuándo y la memoria histórica para cuándo el hombre vino duro de Europa si no tuve ausente gracias gracias por tu tema pero no distante en el whatsapp Rafael Lías este es Juan Bosch manda estas imágenes dice que está en campaña sembrando esperanza donde hay desilusión y desesperanza ella está como siempre apoyando el deporte ella ha sido coherente en esa parte siempre vive apoyando el deporte claro que sí Lucía desde La Peña nos manda una postal de buenos días muchas gracias Lucía Esther Vargas buenos días chicos con ese gusto a Danilo es como se comienza silenciosamente una dictadura estamos muy mal y a destruir la memoria histórica algo debemos hacer dice Lucía Esther Vargas bueno Esther Vargas fue quien doy esta opinión Dania de los Maestros hola buenos días les habla Dania como están el presupuesto participativo es con todas las comunidades que se llevan a los votos de las obras a realizar además seguro están debidamente elegidos y repartidos los delegados ahí ya ya y Dania está correcto Elvis Alberto manda varias informaciones la última es la lectura bíblica del evangelio según San Mateo capítulo 12 12 verso 46 al 50 gracias Elvis el número que termina 00665 dice que estamos así ya esta generación no va a saber explicar nada de nuestros padres de la patria hay ya los libros de ciencias sociales no hablan nada los estudiantes no respetan símbolos patrio como antes ahí está la opinión Wilson Marcelino manda varias imágenes ay Dios santo la última cuando la política es un qué y ya dice Leonel Presidente allá en el fondo como cual letrero de Hollywood ahí está gracias Wilson Marcelino el profesor Jean Paredes escribe manda varias imágenes dice que yo opino que en las redes sociales ahora resulta que los llamados dirigentes del PLD dueños amos y señores del municipio de Castillo se han convertido en una retranca para el buen desenvolvimiento de las instituciones públicas el del pueblo donde los incumbentes de las mismas tienen que pedir permiso a esos jefes hasta para disponer donde van a poner las escobas de barrera este es el colmo de la mezquindad y el poder político subido a la cabeza de quienes se creen que hay que darle andarle dice él con todas las pleitesías para que los municipios puedan andar en las calles limpias y asfaltadas por tan solo citar un ejemplo el pueblo está observando su comportamiento y llegará el día que le van a pasar factura por lo que hoy está haciendo en contra de su propio pueblo solo por el hecho de que yo soy continuará dice el Mr. Sean en la radio yo soy claro listín ya que tú nos mandas esas opinión tuya son largas pero interesante muy interesante gracias esperamos así de manera que podamos sobrellevar esta situación y arrancarle a los políticos este mal plan así es nos vamos a una pausa retornamos con más ¡Gracias! 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 Porque con tu plan SMILE todo lo puedes ¡Gracias! 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 Llegó la gran oferta para papá en Golds Dean Express si todavía no perteneces a nuestra gran familia esta es tu oportunidad ¡inscríbete por tan solo mil pesos! y el primer mes totalmente gratis ven y disfruta de un gimnasio completo con máquinas nuevas de última generación y sé parte de nuestra gran familia Golds Dean Express en el segundo nivel de Supermercado Porvenir. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Las primeras 50 inscripciones recibirán una gorra gratis. Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto, Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018, donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Sarcedo, Tenares y local. Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 Para más información, 829 669-3001 En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mis proyectos los cumplimos a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrecen. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja En construcción estamos contigo. Este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio país. Paraíso. Bueno, gracias por permanecer con nosotros acá en la mañana. Antes de irnos es importante destacar que un día como hoy 24 de julio Perú en 1783 nació Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Larguísimo el nombre de Simón Bolívar el gran libertador de Venezuela Colombia Ecuador Panamá y Bolivia y también trabajó en la restauración de Perú. Es conocido como el hombre América el hombre libertador. Repito el nombre que Julio quiere que le diga Simón José Antonio Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Y chiquito que era con ese nombre tan grande. Gracias a Dios que lo resumieron en Simón Bolívar. Porque quién se lo iba a aprender entero. Pero claro, el honor, el homenaje, recordarlo en este día especial, en el día de su nacimiento. Una de sus frases que centra, concentra toda la razón de las luchas de las libertades es esta, abro comillas, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política, cierro comillas. Con eso se resume su trabajo, sobre todo del gran libertador, el hombre América, Simón Bolívar. Con esta recordación histórica, memoria histórica, nos vamos en el día de hoy agradeciéndole a ustedes la fidelidad a la compañía, reiterándole la bienvenida a nuestro hermano Francis y mañana esperando contar con el favor de sus sintonías desde las 7 de la mañana. Buenos días. Tu libreta de aportaciones te premia. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa El Gobierno de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación Gobierno de la República Dominicana Ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Al Ahorro de Alaver. Para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. En Gold's Gym Palmares celebramos el mes de los padres en grande llevándote salud y calidad al mejor precio. Aprovecha nuestra increíble oferta reinscripción gratis y mensualidad de tan solo 1,100 pesos. Inscripción más el primer mes por 2,500 pesos. Ejercítate en el gimnasio que lo tiene todo. Contamos con sauna, máquinas de última generación y con la calidad e higiene que tú te mereces. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Gold's Gym Palmares conoce tu propia fuerza. Este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Estación de combustible Texaco-Zenoví lavado a presión y engrase. Cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Zenoví Carretera San Francisco de Macorís con trovas kilómetro 12 Zenoví 809-290-8931 809-290-8115 Te mías perdido una muñeca. Gracias a Centum International, Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa para una salud hermosa. Monsalos De mañana.